Hola mi gente, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos a través de este espacio. Como todos los días, bienvenidos y vamos directo al mundo de la información de las telenovelas. Resulta que Andrea Legarreta está siendo invitada y convocada a participar en la serie basada en la vida de Joan Sebastián. Dicen que le ofrecen interpretarse a sí misma o realizar otro papel. Es alta la posibilidad que la conductora titular del programa hoy participe en dicho proyecto. Recordemos que es una producción de Carla Estrada, que es la anterior productora del matutino hoy. Aunque no está tan acostumbrada a explotar su sensualidad, esta ocasión la actriz Daniela Luján se atrevió a hacerlo con una selfie que presumía su nuevo look y que dejó bastante sorprendidos a todos. No solo por el color de su cabello, sino también por las delicadas facciones que luce. Dejó atrás el pelo rubio que la caracterizaba y abrió paso a la pelirroja de fuego que lleva dentro. Pero renovarse o morir, escribió hace unos días la actriz con una imagen previa a su impactante transformación, donde se ve verdaderamente sorprendente. La protagonista de Luz Clarita sí que de verdad se ve distinta. En más información se comenta que la serie que grabará Kate el Castillo para la plataforma de Netflix que se llama Ingobernable, donde será una primera dama, pues resulta que se va a grabar en Estados Unidos y no en México como estaba planeado. Todo esto debido a la controversia y el proceso legal que podría enfrentar Kate en México. Aunque esto obviamente siempre ha estado como nada claro, no ha estado como muy claro qué es lo que va a suceder con Kate el Castillo. Pues bueno, lo que se sabe es que Netflix ha decidido que se grabe esta serie en los Estados Unidos, así que no vendrá a México. En más notas, hoy arranca la segunda etapa de Simplemente María. Esta telenovela que protagoniza a Claudia Álvarez junto con José Ron y con Ferdinando Valencia, ahora ya ella convertida en alguien de alta sociedad, pues esta telenovela se transforma y estará viviendo su segunda etapa a partir de hoy. En más información, otra que cambió de look fue Sophie Alexander. Esta actriz que conocemos por varias telenovelas, pues estará en la serie Iago, Pasión y Venganza de Televisa. Y estamos viendo las imágenes de cómo lucía antes y ahora cómo luce con este nuevo look, que de verdad está sorprendente. Recordemos que esta serie está basada en Montecristo. En más notas, Sebastián Zurita es un fuerte candidato a convertirse en el galán de Colorina en América TV en Perú, así como lo escuchan. Después de haber estado en Lo Imperdonable, parece ser que volverá al protagónico, pero ahora será en Perú donde le podría dar vida al personaje que interpretó en la original, Enrique Álvarez Félix. Ileana Fox podría irse a Televisa. Los rumores apuntan de que esta actriz estaría formando parte del elenco de la nueva producción de Giselle González, ella como villana. Ileana Fox perteneció a TV Azteca durante muchos años. Su más reciente proyecto fue Caminos de Guanajuato y todo parece indicar que ella está ya en Televisa. En más notas, a partir de hoy regresa a México la transmisión de la telenovela Cuando seas mía. Esta telenovela que protagonizó Silvia Navarro y Sergio Basáñez se podrá ver a partir de hoy a la una de la tarde por Televisión Azteca. Bueno, hasta aquí la información. Como siempre, gracias por su atención. Les mando un muy fuerte abrazo. Les deseo un excelente inicio de semana. Y nos vemos mañana con más información de los espectáculos. Antes de que te desconectes, te invito a suscribirte en mi canal. De lunes a viernes habrá videos nuevos relacionados con el mundo del espectáculo. Es el único canal que te informa de manera inmediata de la información de la farándula, reportajes especiales y cosas importantes. Así que suscríbete. Ahí donde está la parte de suscribir. Dale click y así estarás informado al momento. O bien, si tienes Facebook y quieres que te lleguen los videos, también, por supuesto, puedes seguirme a través del Facebook oficial Alejandro Z Show. Alejandro Z Show es el Facebook. O bien, también puedes seguirme a través de Twitter en dos Twitter. En uno es mi Twitter personal que es arroba alejandrozradio y ahí te doy follow. Sí, y lo seguimos automáticamente los dos. O bien, al Twitter de la página que es arroba azradiofan. Así que ya lo sabes, hay diversas maneras en que puedas estar en contacto con un servidor. A través de las redes sociales e informarte del mundo de los espectáculos. El canal exclusivo de información de farándula. Hasta la próxima.